El tema educativo en León, Guanajuato, está con nosotros el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, a quien como siempre recibimos con mucho gusto, hoy para platicar de un tema sobre todas las cosas, que es la seguridad de las escuelas en vacaciones. Y como están las cosas en León, creo que esto es lo más importante. Fernando, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias. Muy bien. Estamos muy bien, siempre con el buen ánimo y más esta tarea. La tarea educativa siempre nos requiere de estar de buen ánimo, con optimismo, pero también con los pies muy aterrizados en todos los temas. ¿Cómo les ha ido, por cierto, en materia de seguridad en estos meses que empezaron con una elevación? Hay muchos problemas en la ciudad, ¿no? Sí, mira, nosotros venimos trabajando en dos líneas de acción. Una de ellas es la participación social. Tenemos que apostarle en socializar y sensibilizar a los padres de familia del papel que juegan ellos tan importante. Y para ello, precisamente, tanto en la vida ordinaria como sobre, pero haciendo más hincapié, en los periodos vacacionales, organizamos una comisión de vecinos vigilantes a través del órgano escolar de participación social. Este órgano, precisamente, está vinculado desde la ley de convivencia, donde está el Consejo Estatal de Participación Social, el órgano municipal de participación social y las escuelas con los órganos escolares. ¿Responden los padres de familia a la llamada? Sí. O sea, digamos, en todas partes o a veces se complica. No, tienes que trabajar los liderazgos y tienes que sensibilizarlos. Tienes que hacerles... Estamos trabajando en socializar y sensibilizar en que, aunque la educación es gratuita, es importante que ellos lo tienen que ver como una inversión. Es una inversión para sus hijos, porque ahí es lo que marca el futuro de sus hijos. Es el instrumento más fiacente para la movilidad social. ¿Tú lo trabajas a través de tus directores? Sí. ¿De la estructura? De la estructura, agentes de sector, supervisores, directores, en este caso, presidentes de padres de familia, a través del órgano escolar. Lo venimos trabajando y esta línea de acción nos ha servido mucho para estos periodos vacacionales donde ellos vienen a hacer la denuncia ante cualquier sospecha. Aquí la recomendación es ante cualquiera o pequeña o grande sospecha dentro de lo que es su vida ordinaria en periodo vacacional, en el tránsito de entrar y salir de su propia casa, respetando la vida ordinaria de las familias, pero que toman conciencia de estar volteando a los inmuebles para que... O sea, pero solo es así como de pasadita, pues. No, no, sí, sí. ¿Hay veladores? ¿Se queda algún tipo de personal en la escuela? ¿O se cierran totalmente las escuelas? No, sí, mira, sí armamos ahí jornadas a través del personal de apoyo administrativo. Deberían organizar torneos deportivos, ¿no? Para que la gente vaya a la escuela y esté ocupada. Sí, nos apoyamos el personal administrativo para estar solventando la vigilancia también de los inmuebles, sobre todo en el turno vespertino. Digo, en el día, lo que es la noche, ¿no? Bueno, esa es una línea de acción importante donde le hemos venido apostando, o desde mi llegada ahí le estamos apostando. Es una manera de participación directa donde la sociedad puede ser corresponsable de su propia ciudad y más del entorno que le va a beneficiar a sus hijos. Otra línea de acción, pues, es la vinculación con la dirección de seguridad, donde también venimos colaborando de manera muy buena con ellos. ¿Tienen botones de pánico en muchas escuelas? Sí, tenemos botones de pánico en muchas escuelas, pero nosotros ahorita en la política estatal y municipal de los polígonos de desarrollo, como las zonas de seguridad, tenemos identificados algunas escuelas que están ancladas en zonas más vulnerables, por sus entornos. Y en esta le apostamos a una situación preventiva. Esta identificación la traemos desde el 2015, hicimos el ejercicio antes de entrar al periodo decembrino del 2015 y lo venimos monitoreando. Lo venimos monitoreando, ha funcionado, donde ellos hacen un patrullaje, anclan casetas también con vigilancia de policías de elementos de seguridad. El apoyo también, se apoyan de tránsito, donde también, pues bueno, en este sentido, los elementos de seguridad y tránsito toman mayor conciencia de que donde anden y sobre todo identifiquen las escuelas vulnerables para que pueda estar esa vigilancia. ¿Llega a ocurrir que en vacaciones te roben en alguna escuela? Sí, claro. ¿Porcentajes que tienes o no quiero? No, es muy poco, es muy poco. Ahorita en el ciclo escolar llevamos el registro de seis escuelas en un universo de 1.600 escuelas. ¿Qué se lleva? Dicen que hasta tubería, ¿no? Mira, sí, dependiendo la zona, la tentación más grande es la tecnología de la información. Por cierto. Y ahí, pues también nosotros tomamos medidas con los directores que prevean todas estas aulas, tienen candados de seguridad, tienen alarmas, tenemos todo el blindaje de herrería a estas aulas. O si la tecnología de la información es poca, pues les pedimos que puedan tener el resguardo de estos bienes o patrimonio del gobierno, los guarden en un lugar especial, donde ellos lo puedan ver y que aseguremos que podamos contar con nuestro material didáctico en este sentido de sistemas de la información al regreso de clases. Muy bien. Bueno, y esto ya, pues, a partir del próximo viernes. Ya, pues, mañana. Mañana, mañana, sí. Mañana. Y por dos semanas, ¿verdad?, se van de vacaciones. Dos semanas estamos de periodo vacacional. La delegación aquí en León estaremos en periodo vacacional a Semana Santa, pero ya estaremos incorporándonos en Semana de Pascua trabajando. Te pregunto dos cosas aparte que tienen que ver con el tema. Una de ellas es cómo va el operativo de mochila segura, cómo se ha hecho aleatoriamente, pero en León, ¿cómo te ha ido? Mira, aquí en León es, como tú sabes, apenas el órgano estatal para atender, prever, la violencia escolar, aunque ya se venía trabajando de manera interinstitucional con dependencias que tienen, pues, bueno, se tienen que observar muchas leyes, se tienen que observar muchos candados en seguridad de lo que son nuestros infantes. Apenas se acaba de validar el anexo al programa Mochila Segura. Este anexo está colgado al protocolo de portación de armas y de sustancias tóxicas. Nosotros ahorita nos dimos a la tarea ya, una vez que ya está formalizado, primero lo formalizamos al órgano municipal, donde celebramos hace tres semanas, tomando el acuerdo que las instancias que participan tendrían que disponer de elementos. Ya tenemos conformado nuestro equipo de trabajo donde estaremos haciendo una tarea de monitoreo en las escuelas. Y esto vamos a empezar regresando a vacaciones. Estaremos implementándolo porque todos los elementos que están involucrados, como el DIF municipal, la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud, padres de familia, directores, autoridades también, la misma seguridad pública, la misma delegación desde el área jurídica o desde el área de comienzo escolar. Todos tenemos que tener muy bien el dominio de la aplicación del protocolo. Porque si bien trae una visión preventiva, tenemos que tener mucho cuidado en los pasos a la hora de la implementación. Muy bien. Otro tema. Hoy publicamos un reportaje esta semana sobre las cifras preocupantes en sí mismas del tema de embarazos en jóvenes menores de 18 años y que, bueno, pues llega hasta niñas el fenómeno, ¿no? El apoyo escolar que ocurre, las políticas preventivas que tienen al respecto. Entiendo que son varias instancias de gobierno las que participan en esto, pero en lo que toca la parte educativa, Fernando. Mira, nosotros definitivamente, yo lo manejo mucho con nuestras autoridades escolares, que nosotros somos puerta de esperanza para muchos niños, hablando en su trayectoria de movilidad social. La educación es ese, permíteme hacer una analogía, es ese peluchito que le da seguridad a ese infante de año y medio a tres, ¿no? A esa edad, a esa edad, el infante, la tendencia es que toma un juguete, un peluche, ¿no? Como punto de seguridad. De ahí jalo este ejemplo para decirte que la educación tiene que ser ese punto de seguridad a lo largo del desarrollo del niño. De manera que un niño informado y formado, ante los riesgos psicosociales, al menos esa información y un nivel de formación, le permita tomar mejores decisiones con quién involucrarse, cómo involucrarse o separarse. Ante los riesgos, es mejor correrle, y ese es en el buen ánimo coloquial con los niños, es mejor que le corres al riesgo, a las tentaciones que te pueden llevar a malos hábitos, que estar ahí. Y a través del órgano municipal venimos haciendo un trabajo de transversalidad. Ahorita, en este ciclo escolar, hasta la fecha, el último corte, hace tres semanas, traíamos 2.500 acciones implementadas en 850 escuelas, de las 1.600. Esto, pues, es un trabajo presente con una visión de planeación, que es lo que te permite la prevención. Por lo que nosotros focalizamos desde el inicio del ciclo escolar, dónde estaban los riesgos, en qué escuelas, y nosotros dispusimos a todas las instancias todo este mapeo. De manera que ellos, de acuerdo a su especialidad, pudiesen primero dictaminar y sobre la dictaminación vieran qué tipo de intervención tendría que hacer. Y, bueno, pues, nosotros, en ese sentido, venimos cubriendo, venimos haciendo ese trabajo de transversalidad. Ahora, teniendo... Por ejemplo, se levantan estadísticas de esto. Alumnas de planteles de nivel básico, digamos, que deben, bueno, en ocasiones, interrumpir los estudios forzosamente por embarazo, el regreso a clases. Publicamos algunas, pues, pero no sabemos si son oficiales y dependen de lo que ustedes informan. O hay otras fuentes, como la propia Secretaría de Salud. Mira, la fuente oficial es la Secretaría de Salud. Pero un maestro no tiene obligación de reportar si en su aula ocurre algo así. Que podría ser una primera fuente, ¿no? Bueno, en el sentido de que una niña esté embarazada, el director o el maestro no es la fuente oficial para informarlo. Son los padres de familia siendo infantes. Por respeto a sus derechos. Por respeto a sus derechos. Lo que sí está en nuestra obligación es colaborar con los padres de familia para que los niños o las niñas puedan continuar sus estudios. Eso sí es lo que está en nuestra competencia. Si hubiese el caso de que una niña fuera interrumpida o se le interrumpan sus estudios por una contraindicación a este deber ser, con muchísimo gusto, abiertos a la delegación para hacer los ajustes. Ahora, si hay un elemento... Sí, por ejemplo, el tema de prevenir, por ejemplo, discriminación o violencia, en el sentido de bullying o algún tipo de conductas de sus compañeros por la misma situación, pues que no se está acostumbrado a este tipo de situaciones, ¿hay manera de prevenir protocolos? Sí, sí hay protocolos. Mira, en ese sentido, nosotros primero, los directores y los maestros saben que tenemos que proteger a las niñas que están en estas condiciones de embarazo. Y lo primero que hacemos es platicar con los papás, porque sí también tenemos que saber la voluntad de los padres. Y la voluntad tiene que estar respaldada también de los dictámenes médicos, porque es una edad muy vulnerable para lo que es el embarazo. Hay embarazos que pueden llevarse de manera muy tranquila. Las niñas siguen yendo a la escuela, reciben a su bebé y pues continúan sus estudios. Pero por la edad, la vida les cambia, digo, sencillamente. La vida les cambia y las tenemos que equipar para darles. Y en ese sentido, y también identificando, les ofrecemos los servicios que puede ofrecer el Instituto de la Mujer, el mismo DIF, la Dirección de Salud. Hay becas también. Hay becas, a través de Educafin. Sí les venimos, nuestra obligación es informarle los beneficios que pueden tener las niñas para que continúen sus estudios. Sí tenemos muchos casos donde los papás, por pena o por una situación de salud, o de enojo, pero sobre todo a veces los casos son de salud. Hay niñas que llegan a perder la vida por una situación, por un embarazo. Son embarazos de alto riesgo, a veces a esa edad. Y pues nosotros tenemos que estar siempre, nuestro deber es informar, colaborar, que la niña continúe ratificando la autorización de los padres de familia y con el respaldo médico para también nosotros informarles a qué instancias pueden ayudarles. Un tema delicado. Sí. Muchas veces, sobre todo con niñas muy pequeñas, porque sabemos que hay embarazos de niñas de 10 años, atrás de ello puede haber violencia, violencia sexual contra estas niñas. ¿Esto se hace del conocimiento de la autoridad? ¿Ustedes o también lo dejan en manos de los padres? ¿Cómo lo manejan? Digo, sobre todo para orientar a quien en un momento se le pueda presentar una situación. Mira, siempre tratar un tema de violencia física o verbal cuando proviene de los padres hacia los hijos es un tema muy delicado en su tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos de las instancias competentes. Se tiene que formalizar una denuncia por alguien, por un tío, por alguien, para nosotros canalizarlo a las instancias competentes. Pero sí, nosotros estaremos siempre prestos a poder colaborar en lo que es el respeto a la dignidad de la persona. Siempre. Aunque a veces hay muchos casos que los agresores son los propios papás. ¿Hay mecanismos de comunicación directamente a la delegación de cualquier padre de familia o cualquier alumno? Digamos que si tiene una bronca con su director, con su maestro, pueda dirigirse a ustedes. Sí, yo creo que ahora nosotros estamos... Brincándose las instancias, digamos. Sí, y es muy sano, Arnoldo. Nosotros siempre hemos puesto a disposición el teléfono de la delegación, lo dispongo es 514-3000, 514-3000, y pueden hacer las denuncias, en este caso, comunicarse al área jurídica o al departamento de convivencia escolar, y nosotros estaremos ayudando. De hecho, hay casos que nos llegan así, varios, y siempre les estaremos dando el tratamiento y es de gratitud, o te lo puedo decir, me es grato comentarte que la gente sale contenta. Hay personas que dicen, no me imaginé que la delegación viniera aquí a la escuela en este momento a atender, porque nos damos de conocimiento y dependiendo de los casos, son los perfiles que un servidor involucra. Puedo involucrar al área jurídica y al área de convivencia escolar, siempre están casi involucradas por default, pero pueden involucrar al área educativa, al área de participación social, dependiendo del caso, para ver cómo siempre, la idea es atender los casos de manera integral. Un foco a veces te da otros mensajes, o te da otro tipo de insumos que viene a darte elementos de que algo pasa más en la escuela. Nosotros venimos dando esta atención de manera integral, porque muchas veces atenderlos de manera, a mi punto de vista, limitada, el caso en sí, pues podemos atender los casos, pero ¿qué hay en el entorno también para limpiarlo, para que haya entornos agradables de convivencia, para que esto no vuelva a suceder? Te agradezco mucho, Fernando. Venías al tema de seguridad en las vacaciones, pero no quise dejar pasar esto, sobre todo por la reciente aparición de este reportaje que queremos además seguir en todas sus... Son cifras, pero lo que nos arrojan las cifras también son realidades sociales y si queremos tener más información, sobre todo en contacto con ustedes, que son las autoridades al respecto. Y si me permite, San Oslo, asumo la responsabilidad que fuera de la estadística revisar el tema, siempre hay... en el camino hay que hacer altos, revisamos el tema, sobre todo nuestras niñas que puedan estar embarazadas para dar la mejor atención posible. Muchísimas gracias. El delegado de la Secretaría de Educación en León es Fernando Trujillo y bueno, pues ya escuchó usted varios tópicos con esto, sobre todo también el tema de estar atentos a las escuelas en estas vacaciones. Son 15 días y como nos dice Fernando, pues pasar y echarle enojeada, ¿no? Seguimos en una pausa nada más y regresamos. Gracias. Gracias.